Camisetas y licras go-go, camibusos para dotación, ropa interior, camisetas unicolor, servicio de bordados, escudo para colegios, gorras personalizadas y logos empresariales, ventas al por mayor y al de tal. Hoy se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el VIH Sida. En el polio deportivo del barrio Juan 23 se realizaron varias actividades con el fin de incentivar a la ciudadanía en cómo deben prevenir un posible contagio del virus. Jefferson Montaña con más detalles. Jefferson, adelante. ¿Qué tal María Paula? Televidentes, muy buenas tardes. Así es, en el polio deportivo del barrio Juan 23 se realiza una actividad en el marco de la celebración del Día Mundial del VIH Sida. Me acompaña a esta hora a la tarde el gerente del Hospital Comunal Las Malvinas, Luis Francisco Ruiz Aguilar. Luis Francisco, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué tipo de actividades se realizaron hoy aquí en el polio deportivo Juan 23 y cuál es la invitación a la ciudadanía? Bueno, Jefferson, como la ONU lo dice, el primero de diciembre es el día mundial de la lucha contra el VIH Sida. Tú sabes de que en este momento, después de 1988, en el mundo han muerto principalmente aproximadamente 25 millones de personas a causa de esta enfermedad. El Caquetá no es la excepción, el país no es la excepción. Este año van diagnosticados aproximadamente 67 casos en todo el departamento. Esto nos hace emprender una lucha frontal para la prevención de la enfermedad y básicamente concientizar a las personas en la forma de prevención de la misma, de las nuevas tecnologías, el manejo correcto de los medios de protección en cuanto a las relaciones sexuales. Además de eso, además de eso, enseñar la adherencia a los pacientes ya infectados, a los tratamientos, para que los focos, las cargas virales disminuyan. Bueno, hoy se realizaron varias actividades dentro de esas muestras teatrales en las que se le indica a la gente qué es lo que no debe hacer para no contagiarse de este virus. Y como te dije anteriormente, pues una de las etapas de toda esta actividad es que la gente se concientice, tenga claro cuáles son los mecanismos de contagio, cuáles no lo son, cuáles son en caso de que tengan el contacto de riesgo, qué es el tratamiento a seguir, el procedimiento a seguir y posteriormente a eso pues estamos realizando unas pruebas en la población que quiera, en pruebas rápidas de VIH, esto con el objetivo de hacer un tamizaje, sí, y poder identificar casos que posiblemente puedan estar y que no hayan sido diagnosticados. ¿Participaron varias entidades en esta actividad en el Polideportivo del Barrio Juan 23? Sí, es una actividad articulada entre la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Salud Municipal, el Hospital Comunal Malvinas, las EPS, el Ejército, la Policía, Asmexalud, Comeba, entre todas las entidades que nos ayuden a multiplicar la información y cada una poniendo su granito arena porque es la única manera de combatir que la incidencia de esta enfermedad siga aumentando en el departamento. Muy bien, pues a Luis Francisco Ruiz Aguilar, gerente del Hospital Comunal Malvinas, pues muchas gracias, esta es la actividad que se realiza en el marco de la celebración del Día Mundial del VIH-SIDA. Información que registramos desde el Polideportivo del Barrio Juan 23, sigue usted María Paula con el desarrollo de otras noticias y muy buenas tardes. Asimismo, el gobierno seccional también desarrolló varias actividades en la Plaza Aleta de la Gobernación, una de ellas la recolección de muestras de sangre de la ciudadanía y además se explicó cuáles son los métodos para evitar el contagio. Hoy cuando se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA, el gobierno departamental realizó una actividad en la plazoleta de la Gobernación de Caquetá. El objetivo es dar a conocer a la comunidad el riesgo en el que se encuentran las personas si no siguen las recomendaciones de las autoridades de la salud para evitar el contagio de este virus. Tenemos esta actividad que se genera desde la plazoleta de la Gobernación, donde vamos a tener unas concentraciones y vamos a tener unas actividades lúdico-recreativas cuyos mensajes apuntan precisamente a que todos hagamos el control de este tipo de patología y evitemos exponernos al riesgo de contraerla como tal. Entonces, vamos a estar acompañados de toda la institucionalidad, el Hospital María Inmaculada y algunas otras EPS. Tito Méndez, Madrid secretario de Salud de Caquetá, dio a conocer la estadística que tiene el Departamento de las Personas Infectadas con el Virus y el tratamiento para ellas. Durante este año, esta vigencia, llevamos a diagnosticar 70 casos, 18 casos menos al mismo tiempo que comparativo con el año 2015. A pesar de que los métodos diagnósticos hoy son mucho más fáciles, toda vez que podemos utilizar ya con las pruebas rápidas de diagnóstico, confirmar esa infección. Anteriormente, teníamos que las muestras que nos daban positiva, tomar y reenviarlas hasta Bogotá para hacer un confirmatorio por Western Blood, prueba que no se manejaba en el departamento. Entonces, ahora hay una mayor facilidad de diagnóstico. De tal manera que la idea es que podamos ir controlando la incidencia de esta patología en nuestro territorio. En el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, la Gobernación realizó varias actividades, entre ellas la prueba de sangre del VIH. Las diferentes actividades buscan reducir los índices de mortalidad por este virus en esta región del país. Camisetas y licras go-go, camibusos para dotación, ropa interior, camisetas unicolor, servicio de bordados, escudo para colegios, gorras personalizadas y logos empresariales, ventas al por mayor y al de tal.